¡Venga, tira confeti! ¡Una, dos! ¡A la cámara! ¡La cámara, no el Pancho! ¡Es mi cumpleaños! ¡Yo también quiero tirar, yo también quiero tirar! ¡Ay, no me tiren, por favor! ¡Qué estúpido! ¡Pancho grita! ¡Pancho grita! ¡No me echaste! ¡Yo te quería echarlo! ¿Y dónde creo que me echaste? ¡Pancho grita! ¡No! ¡No, espérate! ¡Estoy grabando eso, eh! ¡Manchito! ¡Grabé eso! ¡Manchito! ¡Manchito, sé que me estás grabando! ¡No voy a hacer nada malo mientras me estés grabando! ¡Que no te levanten la voz! ¡Ya! ¡Ya! ¡Manchito! 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 ¡Manchito!